¿Eres Bobby? El mismo. Podemos ir en su coche hasta el taller. Está vacío. Los amigos de Ralphie son mis amigos. Siempre que tenga dinero. Mañana por la mañana empezará a venir toda la ciudad. Habrá alcohol de tapadillo y peleas. ¡Cómo lo odio! ¡Mantalla! Deme un sitio mejor que este para llevar a una dama este fin de semana. No me haga hablar. Si usted supiera. Vale, aquí es. Aquí está. Una carrocela serie C del 29. Una belleza. Es una pena. Si lo ven por la calle, a la pasma les picará la curiosidad. Si es que le alcanza. Procure devolverlo de una pieza. Entonces, para la una y media, debo volver antes del turno del otro, ¿no? Sí. Es un capullo. Eso creo. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Han robado un coche en Chinatón! ¡Solicitamos respuesta! ¡Hey! ¡Lo han visto! ¡Apúrenle, chicos! En el tipo, anda para una parte de North Park. Seguís volcando. Aparecerás. ¡Han venido! Tommy Angelo. Lucas Bertone. ¿No es una preciosidad? No tenemos mucho tiempo. Oye, que voy rápido. Tranquilo. Ahí estás. ¡Ya está listo! Gracias, Lucas. He de volver antes de que lo echen en falta. Trátalo con cuidado. Se va a... portar mal. Oye, dile al señor Salieri que estoy disponible para estos encargos. Trabajo para mucha gente. Pero con vosotros sé a qué atenerme. Bólidos. Huidas. Lo que sea. Esperemos que su muchacho gane mañana. Por el bien de todos. Entiendo. Ten cuidado. Ten cuidado. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.